Oh no, oh no Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tu, tu eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy a armar mal plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Vima las paredes en tu laberinto Y hacerle en tu cuerpo todo un manuscrito Haber aquí, escucho, 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 escucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!